Las vacunas preparan tu cuerpo para luchar contra distintas enfermedades, llegando a combatir más de 20 patologías distintas. Los niños deben ser vacunados desde que nacen hasta que cumplen los 5 años de edad, para garantizar así su protección y que construyen sus defensas. Los beneficios de las vacunas se extienden hasta los adolescentes y adultos, protegiéndolos así de enfermedades como la gripe o la meningitis. Todos debemos vacunarnos, pero en especial niños menores de 5 años, adultos mayores de 65, mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de gestación, personas con enfermedades crónicas y personal de salud. Antes de la vacunación, avísale al personal si tu niño está enfermo o ha estado enfermo en los días previos, si es alérgico a algún medicamento o si tiene alguna enfermedad crónica. Las vacunas pueden provocar reacciones de 3 a 6 horas después de ser administradas, lo que indica que el organismo le está respondiendo de manera adecuada. Las reacciones siempre son leves y desaparecen espontáneamente. Las más frecuentes son fiebre, enrojecimiento, hinchazón y dolor leve en la zona donde se aplicó la inyección. Para calmarlas, aplica un paño limpio y frío sobre la zona. Otra reacción puede ser la aparición de un nódulo duro en la zona del pinchazo, que tarda en desaparecer, pero que no requiere mayor tratamiento. En niños puede presentarse llanto no habitual, pérdida de apetito e intranquilidad. Si tu niño continúa con llanto persistente y fiebre alta, llévalo al complejo hospitalario para que pueda ser revisado por los especialistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!